No es posible suponer simplemente que se trata de agentes de inteligencia o como lamentablemente nos acostumbramos en una época a decir en Argentina, mano de obra desocupada de servicios de inteligencia, que ya sea para limitar ciertos conocimientos o para intoxicar el fenómeno, aparecen con estas amenazas. Si se limitara el fenómeno de los hombres de negro simplemente a la causa coercitiva, a la coacción, a la amenaza, entonces sin duda la explicación más sencilla, quizás la única explicación valedera, sería este concepto de grupos paragubernamentales o paramilitares, agencias de inteligencia, servicios secretos, tratando de callar testigos e investigadores. Cosa que por otra parte nos dejaría sin embargo una gran pregunta, ¿por qué siempre se calla, se amenaza, se silencia a investigadores de segunda o tercera línea y no a investigadores que sean particularmente importantes en el ámbito académico, mediático, o simplemente de colegas en la investigación? ¿Por qué parece querer sembrarse el rumor antes que obtener eficiencia en los resultados del silencio? Porque en última instancia muchos de esos investigadores siguieron investigando y los casos de esos testigos amenazados los conocemos, por lo tanto de alguna forma toda esta manipulación y esta mise en scène, de esta teatralización absurda de la amenaza no produce el efecto, es como yo he dicho en alguna oportunidad, en alguna conferencia, realmente si el objetivo de los hombres de negro es asustar investigadores y testigos, flaco papel hace, no logran, salvo escasas excepciones, conseguir esos resultados. Parecería que realmente, además, después de tantos años, porque este fenómeno de los hombres de negro viene produciéndose desde el principio de los años 60, estamos hablando de 40 años de manifestaciones, tendrían que darse cuenta que no son eficientes en lo que hacen. Si alguien los contrata tendría que despedirlos y tomar personal nuevo, que sean por lo menos más intimidante. Y sin embargo se siguen manejando con los mismos criterios, siguen trabajando de la misma forma. Entonces ese es el viejo método del ensayo y el error. Si el objetivo es asustar testigos y investigadores no lo consiguen, habrían cambiado los métodos. Si continúan con los mismos métodos es que ya han conseguido el objetivo que buscaban. Por eso yo decía recién, creo que el objetivo no es realmente amedrentar gente. Creo que el objetivo es crear un rumor, generar un folclore, establecer una mitología paralela al fenómeno OVNI. ¿Y para qué? dirán ustedes. Y lo que es no menos importante, ¿quién o quiénes pueden estar interesados en esto de sembrar e incrustar un rumor en la mentalidad colectiva de nuestra humanidad? Esto nos obliga a remitirnos a las otras teorías explicativas sobre qué son los hombres de negro. Una de estas teorías nos dice que se trata posiblemente de algún tipo de sociedad secreta, esotérica, iniciática y probacionista, que desde la más remota antigüedad viene velando no por la conservación del conocimiento, sino por la supresión del conocimiento. Alguna vez planteé esto en algún trabajo literario sobre el cual haremos comentarios quizás pronto, donde yo planteé una dicotomía que llamaba guardianes de la luz versus varones de las tinieblas. Como dos grupos de poder en las sombras, detrás del telón de fondo de los actos escénicos de la humanidad, donde uno de estos grupos trata de preservar el avance, la evolución intelectual, espiritual de la humanidad y otro sistemáticamente boicotearlo. Pero, abundaríamos en exceso hoy, lo cual no quita que, insisto, volvamos sobre el particular, si simplemente enlistáramos, citáramos, la cantidad de conocimientos que podrían haber catapultado a la humanidad un paso más adelante, mucho antes del momento en que finalmente la humanidad lo hizo. Hay una especie de fusible, de grupo que actúa como fusible para impedir que en ciertos momentos no es la especie humana de un salto cuántico en el crecimiento. Y la teoría de la existencia de una sociedad en las sombras que controla, que frena, que inhibe el conocimiento, una sociedad que formal o simbólicamente se asociaría a un término que en los últimos años ha ganado preponderancia en los medios de comunicación. Tal vez no le resulte a ustedes gratuito la mención de este término. Los Illuminati, sobre los cuales volveremos en nuestro próximo encuentro, este grupo entonces se vale de recursos amedrentatorios para silenciar a personas o personajes que podrían ponernos a las puertas de algún descubrimiento que hoy ignoramos pero que hubiera sido importante. Y entonces esta segunda teoría dice, es esta entidad, esta sociedad secreta, esotérica, que cuenta con medios, además de los físicos, de sus poderosos medios físicos, medios no físicos, por eso es esotérica, medios espirituales, medios paranormales, ejerciendo esta actividad. Pero hay una tercera teoría, que es muy sugestiva, aunque a primeras luces suene alocada. Es la teoría que nos habla de la posibilidad que los hombres de negro no sean un grupo de individuos humanos puestos al servicio de un gobierno o de intereses Illuminati, sino seres no humanos. Y aquí, como en el cuento de Borges, los senderos se bifurcan en el jardín. Por un lado, quienes dicen, son extraterrestres infiltrados, que están interesados en que no sepamos demasiado de ellos. Y por otro, los que dicen, no, son simplemente seres no físicos, no humanos, pero antes que extraterrestres, pensemos en seres extradimensionales, seres de un orden de realidad distinto o superior o trascendente al nuestro, entidades inteligentes de un universo paralelo que se camuflan, se disfrazan, y con ciertas limitaciones por su falta de convivencia con la cotidianeidad, para presentarse y generar cierto resultado como este que estamos viendo. Los defensores de la teoría extraterrestre nos dicen, la prueba de que lo que decimos está en esos 15, 20 años de atraso que tienen para la elección de su vocabulario, de los giros idiomáticos, de las vestimentas y de los automóviles irían más lejos. Y plantean esta teoría. Una cultura, una civilización, que habite un planeta que orbite alrededor de alguna estrella situada a 20 años luz de distancia, estaría recibiendo, por ejemplo, nuestras transmisiones televisivas con 20 años de demora. Es posible que esa civilización, esa cultura extraterrestre, tenga grandes dificultades para distinguir la diferencia entre realidad, documentalismo y ficción. Y que cuando de pronto vea un serial policial norteamericano o un melodrama mexicano, crea que eso reflejan situaciones, personajes, contingencias de nuestra vida cotidiana. Nada impide suponer, siguiendo este razonamiento, que existan culturas que desconozcan la creación artística, y por lo tanto, la creación literaria, la dramaturgia y la comedia. Y entonces supongan que todo lo que se muestra es como es. Y sin duda, sin duda, sean los hombres de negro o no extraterrestres, existen, creo yo, millones de culturas y civilizaciones que están libres del frívolo parásito de la moda. Y que los cambios de moda en la vestimenta o en el estilo de los consumistas de los automóviles, o lo que usen para movilizarse, no tengan grandes cambios de año en año o de década en década, más allá de la actualización. Entonces, no vean como problemático el hecho de pensar que sus apariciones en nuestro contexto, en nuestro entorno, sea con la vestimenta de 20 años atrás, porque para una entidad, por inteligente que sea, que no comprende el concepto de la moda, y yo creo que si es suficientemente inteligente, no va a poder entender qué es la moda, o lo que en la tierra llamamos moda. El hecho de que hayan pasado 20 años, más allá de que mejoren las telas, las terminaciones, los acabados de las vestimentas, las costuras, no significa necesariamente un cambio radical en el look. Y entonces ellos se aparecen de acuerdo a información recibida, analizada, con 20 años de demora. Pero claro, seres extraterrestres, muy inteligentes, capaces de cruzar grandes distancias cósmicas, pero que, como dije hace unos minutos, tienen la carencia de la convivencia con la cotidianeidad. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que yo sea más inteligente que un pueblo Bantú, o no más inteligente, cuando menos, más informado, con más herramientas intelectuales, y me disfrace de Bantú, y aprende el idioma de los Bantúes, y me meta subrepticiamente en una aldea Bantú, voy a quedar fácilmente al descubierto porque no soy Bantú, no pienso en Bantú, no arrastro el contexto del entorno cultural y familiar de los Bantúes. Es cuestión de minutos para que cualquier Bantú observador hiperpiscaz demuestre o tenga la sospecha cierta que no soy lo que parezco. Ahora bien, la otra corriente, la que habla de seres, llamémosle, extradimensionales, nos dicen que estas entidades, o más genéricamente, espirituales, empleo acá el concepto espiritual como contraposición a lo no físico, porque lamentablemente, y yo creo que la vulgarización de ciertos términos o del lenguaje, todo lleva a perder de vista la oportunidad en el uso de ciertos términos. Lo espiritual no es más que aquello que es no material. Lamentablemente, en el léxico cotidiano, cuando hablamos de seres espirituales, se tiende a pensar en seres trascendentes, superiores, angelicales, y no es así, ¿no? Es decir, este concepto de seres espirituales nos remite a seres no físicos, no materiales, por lo menos no materiales en este universo, en este orden de realidad, en esta dimensión, tal vez con su propia materialidad en su dimensión paralela. Y entonces estos seres, con otros fines, aparecen y adoptan toda esta mascarada de los hombres de negro para provocar algún tipo de efecto y obtener algo. Entonces volvemos aquí. Estamos presentando hipótesis de los que. ¿Quiénes son? La pregunta es, ¿para qué hacen lo que hacen? Los defensores de la hipótesis extraterrestre sostienen que estas culturas son conscientes de que si de pronto sabemos demasiado de golpe de ellos, podemos llegar a desequilibrar nuestro propio crecimiento evolutivo. Hay algo histórico que les da la razón. Siempre en el encuentro de dos culturas, la más sencilla, la más primitiva, la que tiene menos elementos tecnológicos, fue absorbida o destruida por la otra. Entonces, como reivindica el capitán Jean-Luc Picard en Viaje a las Estrellas, el principio universal de no intervención. Pero los defensores de la teoría extradimensional proponen otro argumento a Sassi interesante, el que dice, están obteniendo ya lo que vienen a buscar, que es nuestro miedo, que es el rumor, que son las tensiones que se generan como vectores energéticos en el inconsciente colectivo de la humanidad. Porque una entidad no física, como cualquier entidad viva, necesita alimentarse, necesita subsistir. ¿Cuál es la característica común o las características comunes a todos los seres vivos? Nacer, crecer, reproducirse, alimentarse y morir.